Perfecto. Entonces, vamos a nuestra sesión de teoría número 3. En el curso de residuos sólidos, la presente sesión será grabada y publicada. Eventualmente, ustedes saben que igual se las comparto apenas termina la clase. Y vamos a ver el contexto nacional, nuestra posición en el contexto internacional, etc. de residuos sólidos. Primero, una breve recapitulación. Luego del capítulo anterior, nuestros participantes conocen y entienden la terminología técnica con la que habla el profesor. Como estuvieron total y absolutamente atentos, entonces saben exactamente a qué se refiere el profesor cuando hable con denominaciones técnicas específicas. En el capítulo de hoy, los alumnos conocerán la situación de los residuos sólidos y tendrán que entender claramente la diferencia entre manejo y gestión. Posteriormente, el viernes, que es que nos toca nuestra práctica, tendrán el reto de aprender a dominar el concepto del flujo de residuos. Lamentablemente, es un concepto que se aprende muy bien en el campo. Pero como no podemos hacer campo, estoy tratando de diseñar alguna forma en la cual pueda transmitirles la idea correcta o que puedan verlo como un flujo. No es tan difícil para la gente que tiene ya la imaginación y el pensamiento desarrollado para orientarse a procesos. Pero para el resto de los mortales, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. Objetivo. Conoce el contexto internacional, nacional y local sobre residuos sólidos. Comprende la diferencia entre manejo y gestión. En el Perú, al 2021, superactualizado este dato, existen 56 rellenos sanitarios autorizados. Profesor, ¿quiere decir que pueden haber rellenos sanitarios no autorizados? Curiosamente, como Perú es el país de las maravillas, sí. Pueden haber rellenos sanitarios no autorizados. Y en funcionamiento para una población que supera los 33 millones de habitantes. La situación ha mejorado desde el 2015, año en el cual habían solo 12 rellenos para todo el Perú. 56 rellenos para todo el Perú también queda chico, pero bueno, ya vamos mejorando, ¿no? Bueno, esta situación demuestra que persisten graves problemas que impiden la rápida implementación de infraestructuras para la adecuada disposición final de los residuos sólidos. Hoy en día, las ciudades modernas en promedio generan hasta un kilogramo de residuos sólidos por habitante por día. Además de eso, prácticamente la mitad de eso, el 50%, es residuo orgánico. Residuo orgánico, malos olores, descomposición, vectores, etcétera, ya ustedes saben, ¿no? Lo cual hace que, como en el caso de Lima, se generen hasta un aproximado de 8000 toneladas diarias de residuos sólidos. ¿Cuántos son 8000 toneladas diarias? Pues, no lo sé, pero hagamos un ejercicio. Digamos que una tonelada es un metro cúbico. Y digamos que un salón de la UNTELS tiene, ¿cuánto tendrá, pues? 10 por 15. Podría ser. ¿Cuánto tendrá? Entonces, digamos que un salón de la UNTELS tiene 10 por 15 metros. Eso quiere decir que tiene 150 metros cuadrados. Si tiene una altura de 3 metros, tiene 350, no, 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 está. 450 metros cúbicos. Un salón de la UNTELS completamente lleno de basura son... ¿Cuántos les dije? 150, 450 metros cúbicos. Digamos que 450 toneladas. Y ahí podrán sacar la cuenta si un salón completamente llenecito hasta el tope son casi, casi 500 toneladas, 8000 toneladas. Entonces, ¿cuántos salones llenos de residuos serán? Dos salones son 1,000. 16 salones serán 8,000. 16 salones llenecitos de residuos es lo que se genera al día. Y al día siguiente llega exactamente lo mismo. Y al día siguiente. Y al día siguiente. Contenido, situación en Latinoamérica, situación en Perú, situación en Lima y situación en Lima metropolitana. Profesor, ¿por qué tanta situación? Es para darnos ideas y contextos y en realidad da pie a conversar sobre el apasionante tema de los residuos sólidos. Lamentablemente, si es que me emociono mucho y converso mucho, nos iremos hasta bastante más tarde. Pero trataré de hacerlo rápido. Como profesor, rápido. Eso no debería estar ahí. No, en caso. Qué extraño, pensé que ya había equidades. Ya. Situación en Latinoamérica. Tenemos una población de más de 518,7 millones. De esos, más de la mitad es población urbana. Tenemos una población de 390,5 millones. El 75,3% de la población en Latinoamérica es urbana. Nuestra tasa de crecimiento es de 1,6. Seguro que envidiada por varios países que tienen tasa de crecimiento 0,8, 1, 1.002, etc. Son países bastante desarrollados con una demografía súper estable. Aquí tenemos algunos datos regionales. Por ejemplo, estos datos son antiguos. No he logrado actualizar este tipo de datos. Son datos de las personas que viven y trabajan en los botaderos de la región. Es decir, en los basureros clandestinos, en las zonas clandestinas donde se disponen los residuos, ahí las personas viven y trabajan. En nuestro país también existe este fenómeno. Pero bueno, en Chile todo esto es más o menos un... Bueno, tengo corte al año 92, 93, 97 y 98. Entonces, en Chile habían 25.000 personas viviendo, haciendo sus cuevas y fabricando sus chozas con los residuos que encuentran en este gran lugar donde todos los días llegan camiones a botar residuos. Uruguay, un país tan avanzado, tan vanguardista, tenía 5.800 personas. México, que es un desastre como nosotros, 27.000 personas. Nicaragua, 1.000. El Salvador, 500. Ah, profe, poquito. No, pues si son países microscópicos. Además de eso, en Brasil se calculaba para esos mismos años que habían más de 45.000 niños y adolescentes viviendo y trabajando en ese mundo de residuos. En Perú, al conteo que hizo la... ¿Quiénes fueron estos? O acá, creo. Se tenían 6.000 niños peruanos, mujeres y ancianos viviendo y trabajando en el basural. Tenemos datos de generación per cápita en el mundo. También un poquito desfasados. Si quieren los últimos datos de este año, van a tener que buscarlos directamente en la web. México, DF. Profe, disposición final. No, ahí sí le chuntaron, pero este no es. Este es el DF, el Distrito Federal. 1,2 kilogramos por día, por persona. Es bastante. Río de Janeiro, 1. Buenos Aires, 0.88. San José. ¿Qué San José será? ¿Alguien sabe a qué San José se refiere? No, nadie sabe a qué San José se refiere. Bueno. San Salvador, medio kilo por persona. Tegucigalpa, un poquito más de medio kilo por persona. Lima, un poquito más de medio kilo por persona. Bien. Qué cosa tan interesante. Se me ocurre. A ver, por favor, coméntenme algunos de ustedes nada más de la caracterización que hicimos la semana pasada, dividida entre el número de personas que tienen ustedes en casa, cuánto está generando por persona en su casa de residuos. Mientras hacen sus cálculos, los que tengan ganas de hacer cálculos, obviamente no es para calificar de 0 a 20 ni nada, seguiré yo con la clase. Pero me da curiosidad. Yo genero muy, pero muy poquitos residuos. Pero genero yo muy poquitos residuos porque soy una persona de hábitos bastante frugales. Y pues conozco amigos que comen pizza casi todos los días de la semana. Y los días que no comen pizza, comen hamburguesa. Y cuando no comen hamburguesa, comen sushi. Y todo es puro delivery. Y bolsa dentro de bolsa dentro de bolsa. Y ellos sí generan bastante más, ¿no? Bastante más de 0 a 56. Algunas características que tienen los residuos sólidos en diferentes ciudades del mundo. En Asunción, ¿todo el mundo sabe dónde queda Asunción? Los que deseen pueden tipear acá en el chat. Ajá, ¿qué tenemos acá? 0,3 kilogramos. Bien. Abajo del promedio. De alguna manera están ayudando a jalar la balanza para el lado ambientalista. Es decir, 250 gramos por persona. Bien, también. Bastante abajo del promedio. Qué bueno que no estén tan consumistas. 0,37. Chévere. Bueno, muchas gracias chicos. Eso quiere decir que están abajo del promedio. Veremos en clases posteriores que la generación de residuos tiene que ver mucho con... ¡Ah! Me muero muerto. Un kilogramo por persona. Ajá. Qué interesante. Bueno. Les contaré que tiene mucho que ver con los hábitos de la población, hábitos de consumo. Y... No, pues por eso les voy a enseñar en otra clase todavía. Bueno, muchas gracias por la referencia. Entonces, seguiremos por acá. Características de residuos sólidos. En Asunción, la densidad kilogramos por metro cúbico es de 180 kilogramos por metro cúbico. Ah, disculpen, el peso específico. 180 kilogramos por metro cúbico. El porcentaje de humedad, 50%. El poder calorífico, 1,192 kilocalorías por kilogramo. En otro lugar, por ejemplo, el DF, tenemos que el peso específico es 245 kilogramos por metro cúbico. El porcentaje de humedad también, 50%, y el poder calorífico es de 3,200. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden entender acá. Por ejemplo, ¿por qué con la misma humedad tienen diferente poder calorífico? Pues podría ser porque en una de estas ciudades consumen mucho más plásticos. Los plásticos elevan el poder calorífico. O consumen mucho más papel y cartón. Papel y cartón eleva el poder calorífico. También el peso específico. En Asunción, el kilogramo de residuos, los diré, el metro cúbico de residuos es bastante más ligero que en México. Podría ser que haya más cáscaras, o haya mucho más papel, o haya mucho más plástico. Es decir, residuos ligeros. Y en México, DF, puede ser que haya mucho más comida, por ejemplo, o tal vez más metales, o más vidrio, que son los que aumentan el peso y el peso específico. Normalmente, como los residuos están con más o menos 50% de residuos orgánicos, pues de alguna manera el porcentaje de humedad, también ustedes saben, los residuos orgánicos son principalmente húmedos. El porcentaje de humedad está más o menos por ahí. Guatemala tiene residuos mucho más húmedos, pero podría ser que es una ciudad donde el ambiente es bastante más húmedo. Imagínense un clima como en la selva, por ejemplo. Otros datos interesantes. Tenemos la cobertura de recolección. Chile, Trinidad y Tobago, Cuba, tienen más del 90% de cobertura de recolección. Es decir, el camioncito, o lo que usen para recolectar, llega prácticamente a todas las casas y recoge todos los residuos. Brasil, Perú, Uruguay, Venezuela, México, están entre el 70 y el 90%. Quiere decir que hay áreas muy bien atendidas, tal vez hasta lleguen al 99 y 100%, y hay un montón de áreas desatendidas donde llegan mucho más abajo. Si es que Lima tiene una cobertura del 90%, quiere decir que en provincia la cobertura no debe ser ni siquiera del 70%. Cosas de privilegios. Pero eso también lo veremos en otra clase. No importa. Les cuento. Hay lugares donde el camión pasa una vez al día. Lugares donde el camión pasa dos veces al día. Lugares donde el camión pasa cada dos días, cada cuatro días, cada semana. Y podría ser que hay lugares donde el camión no pasa nunca jamás. En Costa Rica, como dicen los ticos costarricenses, en Costa Rica, Bolivia, Dominicana y Granada, la cobertura es de 50-70%. Y en países más desordenados como Haití, Honduras y Paraguay, la cobertura es menor al 50%. También tenemos disposición final. Ah, pero esto ya está desactualizado, ¿no? Ya tenemos muchos más rellenos. Mejor esta la pasaremos hasta que tenga datos iguales de otros países para poder comparar. A ver, ¿qué tenemos por acá? Una vez a la semana pasa el camión. Sí, así es la vida a veces. Es ligeramente complicado, pero la municipalidad trata de adaptarse a la generación de cada lugar. Y a los recursos que tiene, porque a veces prácticamente no tiene recursos para pasar todos los días o interdiario, etc. ¿Qué más? Los principales problemas. Seguimos hablando de Latinoamérica. Problemas generales. Efectos en la salud humana. Olores, ruido, polvo, vibración. Objetos pulsoportantes, vectores. Enfermedades respiratorias. Problemas, ah, bueno, disculpen. Terminamos con Latinoamérica. Y llegaremos a nuestro querido Perú. ¿Qué problemas en general, qué problemas tenemos en nuestro querido Perú, que se las ve negras una vez más? Incremento del comercio ambulatorio. Bajo nivel de conciencia ambiental por todos lados. Si no eres una persona que ha estudiado ingeniería ambiental o que estás con tus amigos en la moda ambientalista, es una persona normal de la calle que no tiene ningún interés, ni conoce siquiera cómo puede ayudar al ambiente. No sabe que hace un daño botando papeles, cáscaras plásticos a la calle, etc. Incremento del consumo. Baja cobertura del recuerdo. Bueno, incremento del consumo es porque mientras más consumimos, más residuos generamos. Y además de eso, el consumismo. Profesor, consumismo. No, no, no. Ese chiste es demasiado viejo. Ya. El incremento del consumo. El consumismo, por ejemplo, soy un profesional, soy joven, estoy soltero, mis papás me regalaron un cuarto individual, o vivo en su casa, no pago nada, y estoy ganando un sueldo bonito, ¿no? Es un sueldo de 3.000 que me sobra, o de 2.000, o de 1.800 que me sobra. ¿Qué hago? ¿Me aburre tener tanta plata? Ah, voy a comprar. Voy a comprar ropa. Y voy a comprar comida. Y voy a comprar, no sé, pues coleccionables. Y voy a comprar periódicos. Y voy a comprar chicles, cigarrillos, caramelos, toffee, menta, fósforos. Ah, o voy a comprar fungos. Ah, ah, no. Pero bueno. Ah, para eso los que no conozcan parte de mí, no, ah, 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 es porque por algún sector tradicional, un poquito ya antiguos, ¿no? Son como que colectosaurios, los fungos son despreciados. Porque los consideran una mercancía fabricada solamente para ser bonita y ser coleccionable. Mientras que las colecciones de otros fandoms son colecciones por la historia de la película, de la serie, del libro, de lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera hay grupos que no les agradan los fungos. Pero volviendo al tema, entonces, incrementas el consumo y también se incrementan los residuos que generas. Mientras más pizza comes, más cajas estás descartando, cajas grasosas que tienen que ser, pues, consideradas residuo común y van al relleno sanitario. Baja cobertura de recolección. En Perú nuestra cobertura está más o menos por el 80 y algo por ciento. La cobertura urbana, ¿no? La cobertura rural es peor. Manejo conjunto de residuos. Pocas municipalidades tratan de manejar los residuos separados. Algunas municipalidades los recogen separados, pero cuando los vecinos están mirando para otro lado, lo juntan todo y lo mandan al relleno. Falencias en la administración. Bueno, es la administración pública y es peruana. O sea, ¿qué podemos esperar, no? Falencias en la administración, control y vigilancia y falta de recursos siempre. Lo bueno es que cuando faltan recursos, los ingenieros son importantes, porque con su conocimiento pueden hacer la mejor jugada con los pocos recursos que hayan. Tenemos el primer reporte nacional de indicadores urbanos, dos mil dieciocho. Traté de sacar, de buscar el dos mil diecinueve, el dos mil veinte, pero no los encontré. Podría ser que todavía no hayan salido autorizados. Cuando el gobierno quiere presentar indicadores, los recopila y luego hay una tremenda labor de verificación, porque el gobierno no puede darse el lujo de presentar publicaciones con cifras erradas. Rofe, pero si... No, Roche, pues he dicho, no puede darse el lujo de presentar cifras erradas. Sí, en el mundo real el gobierno a veces presenta cifras erradas, pero para estos temas técnicos se cuidan bastante. Las cifras cerradas son más para la política. Que tenemos indicadores que miden o que quieren medir la generación per cápita y la generación total. ¿Cómo la miden en kilogramos por habitante por día? La generación total en toneladas por día. El ámbito de las ciudades y la fuente, es decir, ¿quién es el autorizado para dar estos datos? Minam. Antes era otra institución que no me agrada y que su nombre comienza con Di y termina con GESA, pero ahora es el Minam. ¿Qué otras cosas mediremos? Cobertura de recolección domiciliaria, existencia de un programa de segregación de residuos en fuente, residuos dispuestos en rellenos sanitarios versus los que obviamente no son dispuestos, ¿no? Si tienes un 80% de residuos dispuestos en rellenos sanitarios, quiere decir que tal vez el 20% que queda han sido lanzados por ahí a algún río quebradita, lo que sea. Residuos reciclados orgánicos, residuos inorgánicos. Por ejemplo, ahí ya pueden detectar que el 2018 no se usaba residuos valorizados para referirse a los orgánicos reciclados. Aquí todavía tiene la terminología anterior. Residuos reciclados inorgánicos, existencia de un relleno sanitario en esa provincia, generación de residuos plásticos, generación de residuos orgánicos en porcentaje, y si existe un plan integral de gestión ambiental. Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos es el famoso PIGARS. Un PIGARS, un plan integral, solamente lo hace la provincia, la provincial, es decir, el gobierno provincial. Nada, por favor, no, no me digan jamás, bueno, digan si quieren, pero pues este, no es lo correcto que digan que, ah, he buscado el PIGARS de Miraflores. El profesor tratará de explicarles, pero por dentro se reirá mucho, porque las municipalidades no hacen PIGARS, hacen solamente el plan de manejo de residuos. Lima, provincia, sí hace PIGARS. También, bueno, este, tenemos la concordancia con las metas ODS. Los indicadores urbanos de residuos sólidos tienen concordancia con la 11,6, que es reducir el impacto ambiental, en especial por residuos sólidos. Bueno, este, la 11,6,1, y del 12,5, el 12,5,1, que queremos reducir, y para eso tenemos que tratar de tener una mayor tasa nacional de reciclado, toneladas de material reciclado. Tenemos el reporte de indicadores urbanos 2018 con la generación, ahí nunca le quité el resaltado a la palabra residuos, no importa. Haré como que es a propósito para darle énfasis, sí, sí, los alumnos jamás se darán cuenta de que en realidad la marque de casualidad. Hay 30 ciudades estudiadas que presentan una generación domiciliaria de residuos per cápita dentro de los rangos promedio, más o menos, pues, de Minam, como que dice que son aceptables. Todos están entre el 0,36 kilogramos por habitante por día a 0,70 kilogramos por habitante por día. La ciudad. Profesor, ¿podría repetir la explicación del PIGARS, por favor? Muy bien. Aunque he estado viendo y los youtubers terminan un bloque antes de empezar a contestar las preguntas. Voy a tener que practicar eso el resto de este ciclo. Pero ya, que más me gusta que sea un directo, no así pregunta-respuesta. Ya. Profesor, ¿podría repetir la explicación del PIGARS? Muy bien. Hay un documento que se llama PIGARS y es un documento que solo hace la municipalidad provincial. Eso es toda la explicación. Hay documentos que nos dicen cómo se va a hacer la gestión de residuos. Ese documento a nivel de municipalidad distrital y empresas particulares se llama Plan de Manejo de Residuos Sólidos. ¿De verdad, profesor? No. Ese es el nombre de cariño para los que lo conocemos, los amigos. Su nombre completo es Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos del Ámbito y le ponen, pues, municipal o no municipal. Entonces, el plan para manejar los residuos en un documento a nivel municipalidad distrital se llama Plan de Manejo de Residuos Sólidos. Pero, si quien hace ese documento es la municipalidad provincial, se llama PIGARS, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Entonces, seguiremos. ¿Quién genera más residuos per cápita? Ajá. A por si acaso, si no entienden mi explicación, siguen poniendo profe, no entendí. Y tal vez pueden preguntar, no entendí, este concepto está, lo está, y yo trato de aclararles. Entonces, sorpresa, sorpresa, la ciudad que mayor volumen de domiciliarios per cápita genera es Pucalpa, seguida de Cusco y Huancayo. votan mucho más residuos que nosotros, los limeños. Hacen más basura, votarán más cáscaras, comerán con mucho plástico, es decir, tomarán gaseosa y votarán todos los días. no sabemos exactamente por qué, pero con un pequeño análisis, tal vez social, lo que sea, se podría entender cuál es el fenómeno. ¿Quién gestiona todos estos residuos? Pues los residuos de la ciudad, según nuestra ley de gestión integral de residuos sólidos, que ustedes saben que en vez de decir ley de gestión integral de residuos sólidos, para los amigos solamente es la doce siete ocho o el DL doce siete ocho, menciona en el artículo veintidós que las municipalidades provinciales en lo que concierne a los distritos del cercado y las municipalidades distritales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliar, también especiales y similares en el ámbito de su jurisdicción, además de los servicios de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos municipales, es decir, de toda esta generación de residuos se tiene que encargar la municipalidad, este cuadro me ha salido súper chiquito, bueno, tendrán que confiar en mí, me gustaría mi vista de águila para hacer un zoom, el cuadro es de generación de residuos domiciliarios totales, orgánicos y plásticos, hay una primera rayita que es la generación per cápita, hay una segunda rayita que es la generación de orgánicas, y hay una tercera rayita, que es la generación per cápita, ah, no, disculpen, la primera rayita es de los plásticos, la segunda es de los orgánicos y la tercera es la domiciliaria total, entonces, una forma de verlo es de que tenemos la línea celeste que es la más larga, cuánto de esa generación per cápita es plástico y cuánto es orgánico, si se dan cuenta el plástico es bastante bajito, excepto en piedra, que hay un montón de generación de plástico, y los orgánicos más bien son bastante altos, por ejemplo, en el, bueno, ahí se puede ver los más largos, que son Moyo Bamba, Iquitos, Quillabamba, ¿por qué habrán medido Quillabamba en vez de Cusco? Bueno, no, con Cusco también, ¿será porque es una ciudad grande? Extraño. Ah, sí, 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 porque hay ciudades que no son capital de provincia ni nada. Bueno. Y así es como vemos este cuadrito, si tenemos la curiosidad, por ejemplo, si tenemos muy pocos recursos, nos han dado solamente 100 mil dólares para un proyecto que arregle el tema de residuos, ¿qué haremos? Pues, ¿haremos un programa de reciclaje para los plásticos o trataremos de tratar los orgánicos? La verdad, yo me iría por los orgánicos, porque los orgánicos, como ven en este gráfico, son un problema mucho más grande y son mucho más abundantes en el total de los residuos. ¿Qué más tenemos por acá? Cobertura del servicio de recolección. Algunas ciudades tienen una recolección prácticamente del 100% y algunas ciudades, pues, lamentablemente, están un poquito arriba del 70%, ¿no? Como Moquegua, que tiene mucho dinero Moquegua, pero aún así no ha mejorado su recolección al 2018, ojalá que ya haya hecho algo. Tenía un presidente regional que hizo un montón de obras y destrabó muchas cosas, pero luego se fue de presidente y no sé en qué hora quedamos Moquegua. Acá tenemos la generación diaria y anual por departamentos, simplemente las toneladas al año que genera cada departamento. se puede hacer un pequeño comparativo, pero ustedes saben que un departamento con mucha más población generará mucho más residuos. Por eso está a la cabeza indiscutiblemente Lima. aquí hay la generación per cápita de residuos sólidos y podemos ver que todos están más o menos por el 0,6, 0,51, 0,62, algunos lugares como Pasco. A ver, déjenme ver bien esto de acá. ¿Cómo es que hago un rectángulo o una línea? ¿Qué tenemos por acá? Pasco genera 0,4 por habitado generaba en el 2016 0,4 por habitante por día. Lima en promedio 0,6 habitante por día. Ancash 0,55 por habitante por día. Tenemos el reporte nacional dentro del reporte nacional de indicadores urbanos del 2019 esto sí encontré datos para el 2019 los residuos generados en la provincia de Lima. Tenemos desde el 2010 hasta el 2018. Y también me tomé la libertad de tener los datos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo que son los datos bien chiquito un sol de zoom bueno asumí que todos habían bajado las diapos del aula virtual Untels y para lo demás hay que confiar en su profesor pero ya vamos a ver solo por esta vez haremos un poquito de zoom no es que no es que ayude mucho pero pues algo se verá entonces se tiene la generación por distritos como la mayoría de mis alumnos son de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo pues saqué acá un poco de la generación histórica desde el 2010 que tienen 88 mil 97 mil 100 mil 110 mil 117 mil hasta el 2018 que tenemos registrado 145 mil para Villa El Salvador y 193 mil 382 para de Villa María del Triunfo de la Maldima ya que más a ver que nos dicen cada año va aumentando si es una cosa super clara los residuos no se detienen los residuos cada vez se generan más no hay forma de que se se generen cada vez menos residuos por este esta verdad de la vida yo dije me dedicaré al mundo de los residuos sólidos siempre va a haber trabajo cada vez va a haber más trabajo lamentablemente en nuestros países este en vías de desarrollo comilla 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 este el campo de los residuos sólidos no está muy desarrollado entonces todo lo ven casi toda la operación la ven los operarios y los comerciales y se necesita poco ingeniero para el tema de residuos ojalá que esto cambie pero como no hay plantas de tratamiento bueno los particulares tienen unas poquitas por ahí pues el campo de trabajo en residuos sólidos no es tan amplio ¿no? donde he visto que hay mucho trabajo es en estudios de impacto ambiental y en tratamientos de agua más que nada vendiendo plantas de tratamiento profe ¿verdad? ¿llegamos a consumir todo lo que compramos o desechamos gran parte de lo que compramos? depende de cada familia depende de cada persona hay personas que compran la papa y nunca les dio la gana de aprender a cortar la papa entonces agarran y de la papa sacan un cubo el 50% del volumen de la papa el 50% del volumen del tomate lo botan imagínense esa práctica con las naranjas con la manzana yo conozco personas así y primero me dio mucha cólera todo ese desperdicio o gente que muerde por la mitad el choclo se aburre y lo bota o gente que se siente como se siente como goku se sienten poderosos y se sirven del buffet un plato que parece pues este no sé pues el huascarán el albamayo y comen la mitad del plato no les gustó y luego botan el resto eso se ve muchísimo en las minas y la gente de las minas los ingenieros de las minas son gente como nosotros son gente exactamente como nosotros solo que la bonanza este como es gratis la comida de la mina la falta de conciencia ambiental hace que una vez más se sientan como goku se sirvan así pues este un plato que parece una montaña coman la mitad y dijeron no la verdad que la sazón hoy día ha estado fea y lo botan absolutamente todo es otra mentalidad otra forma de vivir y si miran a su alrededor verán que muchas personas allegadas tienen una mentalidad de usar y botar o cosas muy prácticas bueno pues ya se malogró para qué vamos a mandarlo para qué se malogró la licuadora si se quemó un poco para qué vamos a mandar rebobinar esa vaina cuesta 80 soles mejor la botamos y nos compramos una nueva que está más o menos 95 100 soles y ya se generaron los residuos también o si no los jóvenes que viven solteros no yo para qué voy a lavar mi ropa la uso la uso y cuando está recontra cochina la boto y me compro otra total si me voy a gamar y compro por docena bueno qué más tenemos también tenemos la generación de residuos y otra vez me va a tocar el 8 y no voy a terminar no creo que si terminamos esta vez si el siglo pasado acorté mis clases así que ahora sí confío en que pueda terminar entonces uy preguntas filosóficas no hay tanto trabajo en residuos sólidos no recomienda especializarnos en ello la verdad que no si aprenden todo lo que tienen que saber del curso de residuos sólidos y del curso de gestión y tratamiento especial de residuos saben lo mismo en teoría no les faltaría toda la experiencia y la práctica que la gente que trabaja años en el tema de residuos pueden no especializarse en residuos no buscar trabajo en residuos y obviamente si sale un trabajo en residuos están completamente capacitados y se lanzan y agarran el trabajo en residuos pero el porcentaje de trabajos en tema específico de residuos sólidos es bastante menor al porcentaje de trabajos en temas de SOMA HCQ HC no sé qué SS seguridad trabajo medio medio no sé qué y también hay mucho trabajo en EIAs para minas mucho trabajo en consultoras microscópicas consultoras pequeñas medianas grandes y monstruos internacionales hay mucho trabajo hay trabajo no mucho pero hay trabajo en monitoreos ambientales claro que son trabajos medio eventuales etcétera pero y hay trabajo en en SOMA en residuos casi no veo trabajo y yo monitoreo permanentemente ese tema yo estuve trabajando en una super empresa de residuos era la empresa más grande y poderosa de residuos del Perú ahí aprendí un montón en tema de residuos industriales de mina y de todo lo demás y ahí fue donde desarrollé todas mis habilidades de diseño de plantas de tratamiento de residuos tecnologías de tratamiento pero ese era el techo ¿cómo se llama esa empresa? no pues si digo el milagro no digo el santo si digo el santo no digo el milagro ahora ya no es la empresa más grande la empresa más con Canay Canay es una de las empresas del grupo Seche compraron también Taris que antes era Befesa el relleno de seguridad más con el estándar más alto etcétera pero más residuos sólidos no necesitan el conocimiento que tengan saliendo de la universidad es suficiente para trabajar bien en residuos sólidos no necesitan sacar más diplomados en residuos etcétera a menos que ya agarren la chamba y después con tiempo se van especializando un poco más más que nada para juntar cartoncitos bueno seguimos porque si no nunca voy a hoy no ya fue nos iremos hasta las 11 residuos acá no le voy a poner ni 20 céntimos de zoom tendrán que confiar en mí de nuevo pero están la generación de residuos de servicios a la salud también tenemos ya les iba a leer unos otros textos bueno como les digo ya lo pueden revisar si les importa los datos en el PPT de la clase aquí tenemos el destino final de los residuos sólidos por municipalidades por departamentos cuántos de esos residuos se van de verdad a un relleno cuántos se van a un botadero cuántos los queman incinerar cuántos se reciclan etc profesor ¿por qué pone sus datos tan chiquititos? porque jamás les voy a tomar datos de este tipo en un examen lo que necesitan acá es conocer la idea de que existen estos datos y que nos ayudan a visualizar cómo funciona la situación no sería de mi parte no es muy lógico no es muy ingenierible tomarles datos en algún tipo de examen o test o lo que sea sabiendo que los datos varían cada año o sabiendo que cuando de verdad en el mundo real necesiten datos le piden a su celular y va a sacar los datos de ese año y no del año 2019 que es lo más reciente que conseguí para estos datos bueno antes de ver esto residuos del ámbito municipal el 2015 se recolectaban 20 mil 894 toneladas por día en Perú municipalidades que realizan el recojo 1777 1777 municipalidades que realizan el recojo ah que bueno profesor más o menos que pasa si les digo que hay 1777 de 1842 municipalidades que realizan recojo eso quiere decir que hay un poquito menos de 100 municipalidades que no realizan recojo es decir hay lugares hay ciudades pueblos en el Perú donde no hay camión recolector no hay recojo de residuos cada quien baila con su pañuelo cada quien se salva como puede cada quien de que hace frecuencia de recojo municipal uy 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 esta parte era tan bonita que pena que no que ya no se puede hacer este en clase en clase era un era un caos muy divertido bueno a ver una pequeña opinión cuál es la frecuencia de recojo municipal o cuál será la mejor frecuencia de recojo municipal prefieren les gustaría que sea un recojo diario que sea un recojo interdiario que sea un recojo dos veces a la semana o que sea un recojo una vez a la semana los que deseen dejen sus comentarios aunque esto lo hubiéramos hecho por el mentimeter ya será para el siguiente ciclo a ver interdiario 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 a ver un montón de interdiarios muy bien muchas gracias les cuento y les comento en un papel hablando con matemáticos hablando con estadistas hablando con ingenieros que saben del tema les dirán según los recursos según este papel lo más efectivo es hacerlo interdiario pero luego irán al mundo real y en el mundo real hay otros factores que no son solamente estadísticos matemáticos de recursos en un papel y la respuesta correcta es que no hay respuesta correcta para alguna situaciones el recojo diario está muy bien por ejemplo si acá en Surquillo o en Surco o en San Borja etcétera se les ocurre empezar a recoger interdiario la gente sale pues a las calles no creo que se manifiesten sino que saldrán a las calles o sea tú sabes bueno Surquillo no es tan pituco pero digamos que Miraflores San Isidro la molida comienzas a recoger interdiario llevas tu estudio de un científico internacional que les dice miren vecinos el recojo interdiario es mejor y los vecinos te van a mandar a freír monos y te van a decir pues no queremos el recojo diario o si no ya no votamos por tu partido pues jamás no sé qué y los políticos quieren su reelección entonces lo hacen diario también hay recojos dos veces a la semana y en algunos lugares funciona muy pero muy bien y en otros no y hay recojos semanales donde también hay lugares donde funcionan bien ajá en la avenida que está justo frente a la UNTELS ahí hay tres veces recojo tres veces al día se recoge y lo que les voy a decir no es cierto es absolutamente mentira pero parece que las personas están en la esquina esperando que recoja el camión recoge el camión y a la hora se asoma uno y deja su bolsa de nuevo y luego sale un montón y dejan sus residuos de nuevo si todos hubieran dejado sus residuos a la hora correcta el camión solo tendría que pasar una vez ya saben ustedes menos gasto de tiempo gasolina hora sombra gasto de camión etcétera pero no y el camión pasa dos veces y luego en la madrugada pasa un camioncito chiquitito que es el repase porque hay vecinos y hay imprescindibles y mercados que será pero hay vecinos que pasó el camión por segunda vez y después y después de que se les pasó por segunda vez recién decidieron salgar sus residuos y ojo el camión pasa tres veces por ahí y aún así durante el día podemos ver ahí esta acumulación de residuos es que los que no funcionamos en este planeta somos nosotros el problema son los humanos el factor humano ahora seguimos y si se habilitan zonas para una buena segregación de residuos bueno pues es complicado si hay una frase corta que se llama quédense en casa y hay una frase corta que se llama usa mascarilla y la gente no quiere usar mascarilla y no quiere quedarse en casa mucho más difícil va a ser que puedan segregar no es el problema de poner tachos yo puedo poner 25 si si un estudio si alguien me asegura que poner tachos sirve yo gasto mi sueldo de profesor que la verdad este no mejor no hablemos de cosas tristes solamente voy a decir yo gastaría mi sueldo de profesor para poner los tachos pero no funciona puede poner 500 tachos la gente si la gente no funciona nada funciona a ver más preguntas esta más bien tiene que ver con tratamiento de aguas potables y residuales el papel higiénico se puede desechar directamente al inodoro pues hasta un ladrillo se puede desechar directamente al inodoro pero todo tiene consecuencias entonces ah hablaba de literalmente un ladrillo no ciertos este efectos de haberse tirado pues un buffet con los amigos durante todo el domingo entonces si tú lanzas papel higiénico no crean usen el conocimiento que les da la universidad que les da los libros no crean los videos que ven en internet en internet hace tiempo un ingeniero que es famoso por las redes que se hace un montón de bomba me decía y me porfiaba y me mostraba el video que decía que el papel se tenía que botar por el inodoro y era un video de México un video de no sé dónde no no boten papel higiénico por el inodoro no es ambientalmente amigable el papel higiénico ¿qué es? ah profe el papel higiénico es papel ah muy bien y el papel ¿de qué está hecho? pues de celulosa y la celulosa ¿de qué está hecha? de árbol y el árbol ¿de qué está hecho? de carbono entonces el papel higiénico es de BO quieren subir la cantidad de BO de las aguas residuales si quieren pueden hacerlo pero obviamente mientras más de BO en las aguas residuales mucho más problema tiene la planta de tratamiento en tratar eso si es que nadie botara papel higiénico por el inodoro y lo lanzaran a los residuos sólidos ese papel iría al relleno sanitario a degradarse normalmente y las plantas de tratamiento de agua no se esforzarían tanto entonces es correcto pues ambientalmente no es bueno le están haciendo un daño al están haciendo que se esfuerce más el sistema de tratamiento igual el sistema de tratamiento podría con eso ¿no? es como que estamos todos con mascarilla y hay una pandemia hay uno o dos locos que están sin mascarilla porque no creen en la pandemia el sistema aguanta eso no está bien pero aguanta eso entonces que unos cuantos lancen su papel higiénico por el inodoro el sistema aguanta eso pero está muy mal en un mundo perfecto nadie lanzaría su papel higiénico por el inodoro por más que vean los videos por más que que revisen por más que esos ingenieros lo digan en otros países que tienen esos canales de residuos por ejemplo en Inglaterra ahí si puedes lanzar tus papeles tampoco está bien pero el sistema es mucho más robusto entonces les contaré volvemos a lo que es frecuencia de recojo municipal en el Perú 743 municipalidades recogen de manera diaria 373 de manera interdiaria dos veces a la semana 368 municipalidades semanalmente 293 municipalidades y estos son botaderos estamos en situación en el Perú allá que más rellenos bueno lo dejaré por acá mientras les cuento otras cositas por ejemplo el destino final por municipalidades las municipalidades que mandan sus residuos al relleno solamente son 572 profe pero no había dicho que había más de 1777 municipalidades y que 1777 eran las que las que hacían su recojo pues sí pero de esas solamente 572 lo mandan al relleno 1278 mandan al botadero tienen un botadero por ahí clandestino etcétera aunque bueno sí ya me ya me creen ya no ustedes son tienen toda la cultura de haber viajado por el Perú y viven diferentes realidades y todo lo demás entonces 69 municipalidades lanzan sus residuos al río o al mar sin roche sin vergüenza sin permiso sin respeto llega el camión se cuadra de cola elevan la tolva y todos los residuos de ese día de la ciudad los lanzó al río o los lanzó al mar 69 municipalidades ¿cuántas tienen algunos pilotos de reciclaje? 464 ¿y cuántas municipalidades queman sus residuos? 313 queman sus residuos hay 22 municipalidades que bueno esto es de hace 2-3 años deben haber mejorado ¿no? pero habían 22 municipalidades que tenían otras técnicas otros pilotos también ¿no? por ejemplo compostaje cosas de degradación etcétera ahora sí aquí tenemos los botaderos en el Perú ¿se acuerdan que Perú era uno de los mejores es uno de los mejores del mundo en fútbol? sí yo tampoco me acuerdo creo que nunca pasó ¿se acuerdan que Perú estaba en el ranking de los peores países con pandemia o sea que la pandemia estaba cada vez más fuerte? ahí sí estuvimos bueno lamentablemente tenemos otro récord Perú está en el dentro del top 10 del mundo de los botaderos más grandes y contaminantes tenemos dos botaderos en el top 10 mundial ¿qué profesor? ¿le ganamos a la India? ¿le ganamos a Bangladesh? ¿le ganamos a China? sí qué vergüenza pero bueno entonces ¿hay documental? no sabía que había documental de los botaderos yo saco mi información directamente de la ISWA del Instituto Mundial para Residuos Sólidos y ahí salimos rankeados pero bueno entonces aquí están los botaderos tenemos tenemos el botadero de Arequipa quebrada onda tenemos el botadero de la libertad el milagro tenemos un botadero en Cusco que el botadero es Jaquira tenemos un botadero en Lambayeque etcétera estos botaderos reciben por ejemplo el de Arequipa recibe 631 toneladas diarias de residuos sólidos 31 toneladas diarias de residuos sólidos durante 10 15 20 años si tienen el link del documental lo pueden poner si desean en el tablón del curso para que los compañeros que no lo han visto y están interesados puedan verlo profe mejor obligamos a los que no están interesados también a verlo no parece una práctica tan democrática que digamos esto lo pueden leer después simplemente lo he transcrito de unos cortes de periódico que tenía que estaban recontrafeos que era pues extraño brote en Perú en Perú 137 personas de una remota población tuvieron que ser atendidas esta semana afectadas por un extraño brote epidémico luego hablaban de otro en Bagua se informó de una enfermedad con expresiones de diarrea en el caserío de Tolopampa otro brote epidémico el mes pasado en Venezuela y Colombia estos son recortes de hace varios años no son del 95 fueron escenarios de la aparición de otra enfermedad hemorrágica altas fiebres y demás y los expertos de la OPS ¿qué será la OPS? ah profesor yo he jugado en mi videojuego porque la OPS son los espías estos encubiertos que entran y se disfrazan de cajita y luego van matando enemigos no 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 eso no la OPS es la Organización Panamericana de la Salud relacionado el incremento de males desconocidos con la invasión de áreas selváticas la caída de la salubridad y también bueno la caída de la salubridad que hablaba de que los residuos sólidos se botaban ahí al costado nomás de la ciudad en climas cálidos eso genera un montón de problemas situación en no salió el título ahora acá debería haber un título que dice situación en Lima Lima avanza sobre tres valles ¿qué valles son? no les voy a decir porque yo sé que ustedes ya saben el valle del Rimac perdió el 90% de sus tierras agrícolas quedan solamente 1500 tierras agrícolas y disminuyendo cada vez el valle del Chillon perdió 60% de sus tierras agrícolas quedan 6000 en la parte baja y el valle del Uringa ha perdido 16% quedan 5000 hectáreas Lima provincia tiene 43 distritos población ya ha crecido un poquito pero un poco más de 8800 8900 no de qué estoy hablando hablando tonterías 8.884.000 habitantes una superficie de 2600 kilómetros cuadrados una densidad poblacional de 2780 y algo habitantes por kilómetro cuadrado una generación per cápita de en promedio de 0,65 kilogramos por habitante por día profesor pero arriba decía 0,63 y más arriba decía 0,60 y algo bueno son datos diferentes que dan diferentes instituciones en diferentes estudios en diferentes años así que no hagan caso jamás les voy a preguntar eso aunque a mí una vez me preguntaron eso en un examen tenemos una generación estimada para la provincia de Lima de 7452 toneladas por día una disposición controlada en rellenos y botaderos controlados que son botaderos que la municipalidad toma el control y trata de ordenarlos para que parezcan más o menos relleno solamente del 89.4% ahí hay un 11% que lamentablemente no sabemos a dónde va río, lago, quebrada etcétera disposición ahora disposición no controlada 10,60% qué dice OEFA todavía qué dice OEFA dice que nuestros principales problemas para Lima provincia son insuficientes rellenos falta de escombreras exceso de botaderos falta de segregación en fuente falta de capacidad de supervisión siempre pregunto lo mismo pero así me entretengo cuántas escombreras hay en Lima adivinen el numerito pongan el número que quieran entre 0 y 700 pueden poner y como siempre gana el 0 es verdad no tenemos escombreras tenemos tres lugares que funcionan como escombreras y son pues Arenera San Martín Romaña y Birrac son tres empresas que funcionan como escombreras pero no tienen no han sido creadas para ser escombreras no son formalmente escombreras solo funcionan como escombreras el 88% de los residuos son recolectados y poquitos bueno y una gran parte de estos son datos del 2015 y una gran parte de eso va al relleno sanitario en 18 años ya para el año 2034 Lima generará el doble de residuos no hay marcha atrás en 10 años más 12 años más un poquito Lima generará el doble de residuos el 2014 Lima provincia generaba 12.181 toneladas de residuos biocontaminados de atención de salud en 505 establecimientos de salud reportados podrían haber otros pequeños establecimientos que no han sido reportados acá tenemos también la situación de la generación es decir la caracterización de los residuos en los residuos sólidos de Lima provincia cuánto porcentaje hay de diferentes componentes si se dan cuenta el 51,6% son orgánicos quien logre solucionar el problema de los orgánicos le hará un gran bien al país la verdad no creo que nadie ojalá que les den un premio alguien se los agradezca pero es el problema en el mundo hay muchas tecnologías usualmente tecnología quiere decir caro es mucho más barato abrir un hueco en la tierra lanzar los residuos y taparlos con tierra a qué relleno sanitario van sus residuos quién sabe a qué relleno sanitario van sus residuos típenlo en la casilla del chat en menos de 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bien bien a dónde van los residuos de Lima el OEFA nos dice que de la zona sur de Lima de Lima región de Lima departamento el 90.91% de residuos se van para Portillo Grande es el relleno sanitario más cercano que tenemos y una pequeña fracción se van para Huaycolor en Lima este todo prácticamente se va para Huaycolor en Lima centro va de acuerdo al precio de acuerdo a los convenios que tenga cada municipalidad o cada empresa recolectora se van se distribuyen entre los cuatro rellenos y para Lima Norte la mayoría se va a la cucaracha digo el relleno modelo del Callao alias la cucaracha realizar un relleno sanitario es costoso a ver no sé una vez pagamos bueno una vez pagó una empresa un quinto de millón de soles solamente para el expediente técnico y el expediente de EIA es decir los papeles que te permiten recién gestionar el permiso luego necesitas un terreno y el terreno tiene que ser pues mayor por lo menos mayor a 7 hectáreas para que te dure un poco si no no dura ni siquiera 10 años para una empresa no es tan costoso pero no sale no es un buen negocio si vas a invertir en un terreno y si vas a hacer un relleno sanitario mejor gastas lo mismo en los trámites en el terreno y haces un relleno de seguridad y luego le cobras a las empresas grandes tipo mineras y cobras 10 veces más en vez de cobrar pues 38 40 soles por tonelada puedes cobrar 480 soles por tonelada eso si es negocio ¿cuánto duran esos rellenos? depende del área si uno tiene 500 hectáreas y está recibiendo una cantidad de este etc entonces el estado lo debería realizar si tiene plata el estado podría no tenía nunca tuvo plata para eso por eso la cooperación internacional le dio dinero para que haga sus 50 y tantos rellenos cada uno de esos rellenos tiene diferente tamaño cada uno de esos rellenos tiene diferente antigüedad cada uno de esos cuatro rellenos de Lima tiene diferentes contratos con municipalidades que varían cada año entonces es imposible saber cuándo cuánto tiempo le falta por ejemplo Huaycoloro ya tiene una de sus zonas una de sus quebradas ya está completamente llena ya la cerró ya la canceló ya la apisonó y lo último que escuché es de que la había convertido en una empresa de almacenes para y si se llenan y si se llenan donde pondremos la basura y ahí el detalle tal vez tengamos para 100 años más pero en algún momento se va a llenar y ya no va a haber lugar donde poner la basura para eso las empresas que manejan estos rellenos tampoco quieren que se llene su relleno por eso algunas tratan de invertir en incineradores entonces llegan los residuos lo incineran y solamente ponen la ceniza en el en el relleno para que les dure porque si les dura les dura el negocio una vez que se llena todo ya no hay negocio y así estamos todos el país está viendo qué tecnologías se pueden usar un cuarto de este curso es solamente tecnologías que se pueden usar para solucionar este problema tecnologías súper avanzadas que se usan en otros países que están ahí bueno ya lo verán ¿qué más tenemos aquí? la torta de la ciudad de Lima que nos dice que hay 52,5% orgánicos la mitad más o menos de orgánicos un poquito menos de un cuarto de inservibles o bueno un quinto de inservibles y un cuarto de inorgánicos no necesariamente todos esos inorgánicos son valorizables ¿no contaminan más con incinerar? no incinerar es otra cosa por eso por eso usamos lenguaje técnico quemar contamina incinerar es un proceso que usa un incinerador un incinerador es una máquina de un tamaño que en la mitad de esa máquina son filtros lavadores de gases este filtros EPA catalíticos etcétera un incinerador una planta incineradora de verdad solamente bota al aire vapor de agua y CO2 no bota CO no bota humos ácidos no bota nada de ningún otro color que no sea pues blanco o blanco gris la situación en Lima partida en 4 por ejemplo Lima Norte Centro Este y Sur para Lima Sur vemos que tenemos más orgánico que el resto de las Limas de los pedacitos de Lima un poquito más de bueno plástico normalito cartón bajo papel un poquito alto vidrio normal y todo lo demás latas muy poquito chatarra muy poquito podría ser porque hay bastantes recicladores o bastante negocio de chatarra aquí se ve la línea de crecimiento de la generación y se puede seguir proyectando ¿cómo se proyecta? ese es un truco de los uy medio parejito y no les he dado break ni nada ¿no? y todavía faltan diapos ¿por qué hay tanta y tanta información en este tema? que pena ya hay un truco de los que proyectan usualmente la generación está amarrada al PBI entonces si es que hay un PBI de 1,6 entonces sabemos que el próximo año habrá un incremento de residuos del 1,6 eso ese tipo de cosas lo desarrollaron en el CEPIS creo pero no me acuerdo ahorita si estaba en la hoja divulgación técnica número 97 seguiremos pero bueno así ha ido creciendo año tras año desde el 2001 hasta el 2013 como va creciendo la generación de residuos por día y lo mismo que vimos en la parte gráfica pero con números en realidad me gusta mucho más la parte gráfica porque se ve como crece 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 y siempre seguirá creciendo otra cosa curiosa del contexto cuánto del barrido y limpieza de las calles lo hace la municipalidad y cuántas municipalidades contratan a un service a una empresa externa el 84% hace su propio barrido y limpieza ahora no hay respuesta correcta tampoco ahí pues tiene ventajas y desventajas encargarle a una empresa que haga tu chamba y tiene ventajas y desventajas que la municipalidad haga la chamba si la municipalidad hace la chamba la chamba es más barata es decir pagas menos arbitrios pero la hace de una calidad pues baja baja y si la hace una empresa privada y está bien supervisada la hace con una calidad alta porque si no no le pagan o la multan pero lamentablemente cuesta bastante más a la municipalidad que como no genera dinero es a los contribuyentes recolección y transporte cuáles son públicos cuáles son privados y cuáles son mixtos a casi 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 un 50% es privada el transporte se lo encargan a otras empresas por ejemplo Petramás por ejemplo este ¿qué más he visto? creo que el grupo Seche hace un poco Veolia también hace otro poco si pueden consigan prácticas si les gusta el tema de residuos consigan prácticas en Veolia Veolia tiene más de 150 años en el mercado de residuos sólidos está en más de 26 países es un monstruote en Perú recién ingresado no tiene tanto tanto el mercado y quiere agarrar más el tema de plantas de tratamiento de agua para la ciudad el manejo y la administración pero tiene también cosas interesantes en residuos para municipalidades y recojos y demás el grupo más grande actualmente en Perú debe ser el grupo con presencia en Perú no una empresa internacional más grande el grupo más grande con presencia en Perú el grupo Seche de los franceses el segundo más grande tal vez gestión de servicios ambientales que es parte de la transnacional Dizal y el tercero más grande podría ser Veolia pero tal vez no tal vez sea Reés y Terro Ancro ¿cómo se escribe Seche? O grupo Seche pero creo que el acento va para el otro lado no sé los franceses tienen tres acentos raros tanto acento se complican me complican la vida mejor dicho pasivos ambientales pasivos ambientales son los votaderos clandestinos que no se han podido cerrar es decir sigue llegando residuos ahí etcétera acá tenemos pasivos ambientales de residuos de residuos sólidos 10 activos 5 inactivos total 15 algunos son de votar para votar desmonte más que nada ahí está ahí está el área de impacto pues directo indirecto etcétera estos pasivos ¿qué cosa tienen? tienen residuos de la construcción 47% residuos municipales 33% y residuos mezcladitos de todo 20% esto de aquí son datos que he sacado antes que OEFA tuviera el encargo de hacer el catastro nacional de pasivos ambientales de residuos sólidos hoy sí ¿no? ¿cuánto vamos? 40 de 64 460 20 más ya a ver le metemos este le metemos nitro segregación en la fuente las cuatro partes de Lima más o menos ¿cuánto de porcentaje están segregando? 0.039 todos usan un pilotito microscópico uy yo normalmente no hablo mucho pero cuando es mi tema cuando es mi curso y me emocionan estas cosas la verdad que sí se me pasa por eso me gustaba que la teoría estuviera seguida de la práctica ¿no? pero bueno acá situación en Lima metropolitana y si lo dejamos para práctica podría ser todavía tengo cinco minutos vamos a avanzar hasta donde se pueda tal vez tal vez termino teoría y así se van a dormir para que el subconsciente fije todo esto situación en Lima metropolitana que nos ha dicho la MML nos ha dicho que hay que formalizar recicladores para eso tienen que estar registrados deben inscribirse en una asociación deben vacunarse para estar protegidos y deben asistir a una sola única capacitación durante cuatro horas problemas asociados al manejo de residuos sólidos en Lima metropolitana hay operadores informales por todos lados imagínense en Lima te roban los residuos es verdad no es broma te roban tienen los residuos viene alguien y se los roba a la municipalidad inadecuado manejo en el transporte si roban celular hasta residuos roban inadecuado manejo en el transporte falta de cobertura del servicio disposición de residuos sólidos en lugares no autorizados objetos y materiales en desusos abandonados en la vía pública como mi vecino no tengo idea de dónde saca tanto mueble pero por lo menos una vez a la semana está poniendo muebles viejos ahí en su puerta no sé si es fabricante de muebles o de otro lado letral presencia de segregadores informales escasa educación ambiental reducida capacidad de gestión y manejo de residuos sólidos también hay problemas asociados a los residuos de la construcción no hay estructuras formales para la disposición final es decir no hay escombreras escombreras solo las que funcionan como escombreras no cuenta con un diagnóstico del volumen de residuos de la construcción si no sabemos el diagnóstico de cuánto sale menos vamos a saber qué área se necesita o cuánto se necesita tratar también hay problemas de los RAE los RAE lamentablemente no tienen un flujo de residuos que controlado manejado sino que cada cierto tiempo hay campañas en algunos lugares y toda la gente que puede lleva su RAE por ahí una o dos campañas al año será gestión y manejo de residuos sólidos acá tenemos un cuadrito que nos ejemplifica que hay etapas del manejo de residuos generación recolección transporte etcétera también hay actores podrían ser ONG municipalidad gobierno central y hay diferentes impactos a la salud al ambiente es un ejemplito para decirles que hay gestión y hay manejo acá por favor no se me duerman parense estírense pero esto es un concepto súper importante por eso es que lo he dibujado y todo está la gestión y está el manejo el manejo es más pequeño que la gestión la gestión es el cumplimiento legal y operativo el manejo es el cumplimiento operativo profe más clarito más clarito el manejo es yo muevo en este caso yo muevo residuos y la gestión es yo garantizo que muevas residuos el manejo tiene estos procesos acondicionamiento limpieza segregación almacenamiento recolección valorización transporte transferencia tratamiento disposición final a todos estos hay personas máquinas camiones que van a mover los residuos de un lado al otro obviamente acá tenía pues cinco minutos que debía apartar para preguntarles cuáles pueden reconocer y cómo es en su lugar y no sé qué qué tristeza que la hora se pase volando dentro del acondicionamiento están estos procesos es decir el acondicionamiento está donde lo he puesto por acá acondicionamiento el cero dentro de ese está segregación almacenamiento limpieza trituración compactación empaque o embalaje procesos métodos o técnicas de tratamiento si lo dice el minam entonces compactar los residuos no es un tratamiento no es una valorización es solamente un acondicionamiento valorización qué cosa es valorización no tratamiento esto no es tratamiento reciclaje compostaje reutilización recuperación de aceites bioconversión coprocesamiento coincineración el compostaje según nuestra ley no es un tratamiento es una valorización el biochar la generación de energía son una valorización no tratamiento y qué cosa es tratamiento para residuos solidificación neutralización estabilización incineración pirólisis esterilización por autos claves pretratamientos para hacer CDR combustibles de residuos y otras que diga la autoridad eso sí es tratamiento entonces yo muevo residuos aquí está tengo que marcar mi salida ojalá que lo que hago que aguante la unterce un rato ya limpieza recolección almacenamiento segregación transporte valorización tratamiento y disposición final todo eso es el manejo y si todo eso es el manejo qué código bueno veremos cada una de estas piecitas en las diferentes clases del curso qué cosa es la gestión dónde está la gestión seguimos seguimos el manejo se hace geográficamente en tres lugares diferentes en la zona en el área del cliente para el área municipal el cliente pues son las puertas y las personas que dejaron ahí ahí se hace limpieza recolección almacenamiento segregación acondicionamiento etcétera en caso de la UNTEL la UNTEL sería el cliente en la UNTEL se puede hacer limpieza recolección almacenamiento segregación acondicionamiento etcétera el transporte sale del área del cliente va por una ruta y llega al proveedor del servicio de valorización o disposición final es decir llegó al relleno sanitario llegó a la planta de reciclaje etcétera entonces geográficamente el manejo se realiza en tres lugares del cliente la ruta y el proveedor en la municipalidad es difícil identificar esto porque tu cliente ya te lo dejó en la puerta es decir no es exactamente el área del cliente sino es el frontis el borde del área del cliente donde tú ya recoges transportes si esos son los procesos del manejo ¿cuáles son los procesos de la gestión? plan todos estos la capacitación que se le da a los operarios los materiales que se tienen que comprar los permisos que se tienen que sacar la logística quién va a identificar cuáles son las rutas los equipos los camiones quién vende el servicio quién identifica recursos humanos identifica las personas la facturación la cobranza la postventa los informes a los clientes los informes a la autoridad todo el monitoreo la supervisión todos los costos toda la rentabilidad todo todo eso es la gestión y muchas más cosas ¿no? teníamos un pequeño pasito que no les voy a tomar porque ya son 10 y 12 y lo logramos así con le meto nitro por más que se me logre la máquina después pero ahí estamos hoy hemos revisado el contexto de residuos sólidos el concepto de manejo y el concepto de gestión si desean pueden revisar el plan de gestión de residuos sólidos de la municipalidad metropolitana de Lima si desean saber más no es ni importante ni urgente para este curso les aconsejo que lo revisen solamente si están súper curiosos o si sus chambas lo necesitan muchas gracias nos vemos la bibliografía del capítulo de hoy